Se instalará un comité compuesto entre integrantes de la sociedad y autoridades para continuar los trabajos a efecto de que una vez que se desocupe el Palacio Antiguo, se pueda poner en marcha el trabajo físico para dar formalidad al proyecto del Museo de la Ciudad. Daniela Jauregui, promotora cultural, consideró que fue la primera reunión consolidada con líderes locales de las diferentes áreas que se plantean para el concepto museográfico que englobe la historia de solidaridad. La verdad es que puedo decir que hoy tuvimos una mesa de trabajo, la primera mesa de trabajo yo creo que consistente y consolidada con líderes locales dentro de las diferentes áreas que se han planteado como los guiones temáticos o museográficos dentro del desarrollo del museo, en este caso la historia, la naturaleza y el arte. Tuvimos la participación del biólogo Roberto Rojo, que fue una de las personalidades que estuvo escribiendo y desarrollando todo el guión temático de naturaleza. La maestra Lupita de la Rosa, representando la asociación de Mosellaz Gustal. Tuvimos la participación de la maestra Marta de Juana como representante también, promotora cultural más que nada, directora de arte y vinculación también con proyectos internacionales. Tuvimos también la participación del director de cultura del Instituto de Cultura. El cronista Raimundo Tineo explicó que la instalación de este comité se planteó desde la anterior reunión que sostuvieron con autoridades municipales para incentivar la participación de la iniciativa privada. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.